Un fuerte ventajón afectó el pasado domingo a las comunidades del Hospital Santa Ana, Maguey, Barranca, entre Villa Tapia, La Vega y La Ceiba, afectando casas, postes y cables del tendido eléctrico y la producción agropecuaria. El fenómeno desprendió techos de casas, granjas, porcinas y avícolas, que volaron por el aire y cayeron a distancias de hasta cuatro y cinco esquinas. Nosotros estaba, había un calor demasiado fuerte, entonces se puso un nublado ahí en el norte y de ahí para acá, él cogió un pedazo arrasando por el suelo así y levantó allí una casa para arriba y elevó y fue acá a otra casa y aquí en este colmado lo desechó y la yuca de bajita que estaban la arrancaba, hubiera como un ciclón batatero, como una tormenta y se puso un negrecito. Y la mata de plátano me la arrancaba y la volaba para arriba y le estrellaba. Duró más de tres horas sin el tránsito poder transitar por esta vía, deviándose por allá, por el otro camino, porque no había tránsito por aquí. ¿Los cultivos fueron muy afectados? Ah, sí, aquí se acabó todos los plátanos, se acabó la yuca que estaba chiquita, se fue toda. Aquí no quedó nada. ¿Cómo cuánto perdió usted en esa... Ahí, imagínate, porque yo saqué de un cuñado mío que fue la suerte en esta semana y se hicieron 600 mil y pico de pesos, 637 mil pesos de un cuñado mío era, pero la mía yo no la quise sacar y mire. ¿Pasó rápido? Bueno, eso duró aquí como 8 o 10 minutos, si había durado 15 minutos, hasta nosotros, mire, eso se lo llevo, eso lo cobijan hoy, juez. En cámara, Jurelis de Jesús, NTN, Robinson Polanco.